Caritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Hacemos 40.000 sándwiches al día, también comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isiki, director de Caritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Caritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Caritas de las Diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Caritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque por un lado ofrecen lugares para dormir, pero también ayuda económica. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados.